Hemos convocado los medios de prensa a los fines de poner en conocimiento del público en general de las novedades que arribaron a la causa que investiga la muerte de Sonia Liliana Garavedian ocurrida en el año 2010. Me acompaña la mamá de Sonia, la señora Leonilda Carrizo, quien desde el hallazgo del cuerpo ha luchado incesantemente por determinar qué ocurrió con su hija y luego de 12 años de lucha y de compulsa con el Ministerio Público y con el ostracismo y la falta de voluntad de la Fiscalía de avanzar sobre el esclarecimiento del hecho, ha logrado aportar elementos contundentes que ha arrimado la causa y que hoy nos permite, sin excitación, poder sostener que a Sonia Liliana Garavedian la han asesinado, ella ha sido víctima de un homicidio. Nosotros en este contexto hemos arrimado sendos, dictámenes y aportes técnicos del equipo argentino de tanatología forense, quienes han sostenido en el año 2005, luego de la exhumación del cuerpo de Lili, que Lili había sido víctima de un homicidio con una mecánica vinculada a la asfixia por estrangulamiento con lazo, emitiendo asimismo una fuerte crítica al actuar de la Fiscalía que investigaron el hecho y por supuesto haciendo eco de fuertes objeciones al procedimiento de autopsia y al desarrollo investigativo que llevó investigaciones policiales y homicidio de la policía de la provincia, quienes arribaron a conclusiones de que Sonia Liliana Garavedian había muerto por causas naturales, por inanición y deshidratación. Esto ha sido absolutamente descartado por sendos de dictámenes técnicos que han sido ratificados en esta última instancia por el equipo tanatológico de Gendarmería Nacional, quienes luego de 6 meses de desarrollo de las investigaciones a partir de que la última fiscal que asumiera la causa, transfiriera y solicitara el aporte científico, dictaminara en consonancia con lo que dispuso el equipo argentino de tanatología forense. Eso queríamos nosotros, a los fines de iniciar esta conferencia, poder comentarles cuál es hoy la situación procesal. Me acompaña, como le había anticipado, la mamá de Lili, la señora Lola Carrizo, quien está aquí a los fines de brindar el testimonio que ustedes desean. A 12 años se confirma lo que yo siempre supe, lo que nosotros como familia siempre supimos y lo que la justicia trató de dilatarnos siempre, nos quiso convencer de lo que no era. Pero gracias a Dios logramos llegar a esto. Y ahora ya tenemos una confirmación, no de cualquiera, sino del DEAF y de Gendarmería Nacional. Entonces ahora yo lo que quiero es pedir a la fiscal, que tenemos nueva, a ver, que empiece a investigar quién fue, quién o quiénes fueron, quiénes mataron a mi hija, es lo que yo quiero saber. Ya tenemos la confirmación que no es que mi hija, la loca, como querían hacer pasar en aquel momento, que se perdió en un campo, no. Tenemos la confirmación de que mi hija fue asfixiada, mi hija fue asesinada. Entonces yo ahora quiero saber quién fue, quién, él, las o los asesinos de mi hija. Y eso, que empiecen a investigar para saber quién fue. Ahora queda eso, tienen todas las pruebas que nosotros les aportamos, que vinimos empujando, 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 brindándoles pruebas, ayudándolos a buscar lo que no buscaban aquí en Catamarca. Acá en Catamarca nos querían convencer de algo que no era, que yo sabía como mamá de Liliana, que no era. Bueno, ahora ya tenemos confirmaciones científicas de que mi hija fue asesinada. Y yo ahora quiero saber quién fue el asesino, las asesinas o los asesinos de mi hija y que empiecen de una buena vez. Eso les dijeron. Al momento, su hija le contaba cuál era la reacción y cómo estaba ella con su pareja, cómo era la reacción que mantenía. Mire, los últimos días de mi hija, yo estuve acá. Yo vine un 2 de noviembre. El 3 de noviembre, él la golpea, va a la casa, la golpea. Mi hija hace la denuncia. Y bueno, el 12 de diciembre la encontramos muerta. En menos de un mes la encontramos muerta. Y previo a esto, digamos, que tenía conocimiento, si es que esto era algo natural o cotidiano, hay que naturalizar la violencia, digo, pero si anteriormente habría sufrido lo mismo su hija, por parte de esta persona. Allá en Buenos Aires, sí. Allá en Buenos Aires, era víspera del casamiento de mi hijo, el más chico, y mi hija me llama, dos días antes, tuve que ir a la casa y era que él, y mi hija se estaba duchando, y él la pateó, entró, corrió la cortina, le agarró patadas en la panza porque decía que el hijo que estaba esperando no era de él, que es la nena. Bueno, después pasó, después se vinieron ellos para acá, y bueno, ellos estaban acá. Yo vine en marzo, y después vine en noviembre. Y bueno, ya me quedé, cuando vi cómo estaba la situación, me quedé. Y yo vi cuando la golpeó esa noche que ella hizo la denuncia por primera vez. Yo tuve que entrar a la pieza, cuando yo estaba en el living comedor, sentí los golpes, sentí cuando cayó un montón de huesos caída al piso. Y ante esta situación, ¿su hija le habría pedido el divorcio? Claro, le había pedido la... Él la golpeó por eso, que le pide el divorcio. Y ahí es cuando él viene a la casa, que él no estaba, estaba en la casa de la hermana, y viene a la casa, entra, porque se habían reunido en la placita de atrás de la casa ellos. Y mi hija, cuando se va a la plaza para encontrarse con él, cierra la puerta con llave. Viene él primero, abre la puerta y entra. Entonces mi hija después me dice, Mami, ¿cómo entró Roberto? Por la puerta. Y dice, pero si la única llave que hay la tengo yo. Y saltó el nene, y dice, no, mami. El sábado cuando fuimos a la casa de la tía, papá, llevó, hizo hacer una llave. Para eso, esa semana, yo me había ido a La Rioja. Y la nena, el día miércoles, a mí me dice, papá, le pegó a mamá, y la dejó tirada en el piso. Y eso creo que fue cuando mi hija nos enteró que el otro llevó la llave, hizo hacer una copia, y volvió. Mi hija no sabía eso. Y bueno, después ya, vaciar la casa, y todas esas cosas. Nos dejó nada. Gracias.